Hola chicas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Bienvenidas al canal un día más. Yo soy Susan y en el video de hoy les voy a presentar muchísimas combinaciones y atuendos casuales y muy veraniegos para señoras a partir de los 40 años que van desde 40, 50, 60 hasta 70 años. Si bien es cierto que la moda no tiene edad, pues está claro que muchísimas personas o muchísimas mujeres cuando ya vamos entrando en edad a partir de 40, 50 años pues ya quieren vestir mucho más cómoda pero sin perder el estilo. Y en este video te voy a presentar muchas opciones para combinar tus piezas de ropa, ropa que tal vez ya tienes en tu closet que no tengas que salir a comprar y también algunas que puedan ser similares. No necesariamente las piezas que te voy a presentar aquí tienes que tenerla para combinar tus atuendos, pueden ser piezas parecidas o algunas que puedan pues sustituir. Igual puedes ver aquí algunas piezas de ropa que son ya básicas que tienes desde hace mucho tiempo y algunas otras piezas que puedes encontrar en tiendas en la actualidad. Todo va a depender muchísimo de cuál sea tu estilo y de las piezas de ropa que tú tienes. Pero recuerda siempre que con lo que tienes es suficiente, solamente tienes que aprender cómo utilizarlo. Como puedes ver aquí hay muchísimos atuendos con pantalones jean o pantalones de mezclilla. El pantalón jean es una pieza que se utiliza durante todo el año y que todas las mujeres tenemos al menos uno en nuestro armario. Al igual que las faldas. Las faldas son la pieza excelentemente femenina o la pieza más femenina por excelencia. Al igual que los vestidos. Casi todas las mujeres tenemos al menos una falda en nuestro guardarropa y algún vestidito pues casual. También puedes ver que los vestidos así holgados, muy sencillitos, se utilizan bastante sobre todo ahora en primavera, verano. Y muchas veces tenemos varios de estos vestiditos en nuestro armario y no le hacemos pues muchísimo caso o lo dejamos por ahí un poco olvidado. Para este año también el estampado de leopardo y de animal print es uno de los que está en tendencia. Puedes tener al menos una pieza con estampado de animal print y vas a estar muy a la moda. Recuerda siempre que debes elegir las piezas que a ti te gustan y las que a ti te acomodan. No porque te presentamos acá muchísima ropa tienes que ir directamente a comprarla. Sino que debes elegir de acuerdo a tu estilo de vida, a tus actividades y también a tu gusto personal. Tener chaquetas o blazer es una de las formas más fáciles de subirle el nivel a algún atuendo. Una tercera capa de ropa siempre va a hacer que tu atuendo se vea mucho más elegante, más trabajado. Y pues te vas a ver de verdad que muy muy bien utilizando un blazer o un cardigan. Inclusive puedes utilizar una sobrecamisa que se ve muy muy bien y sobre todo ahora en primavera, verano. Hay muchos lugares en donde el clima refresca bastante en las mañanas y en las noches, aunque sea verano. Así que es conveniente siempre tener una pieza pues adicional, llevar siempre con nosotras un abriguito sencillo, un cardigan o inclusive una chaqueta de mezclilla que te puede servir muchísimo cuando refresca a la tarde o en horas de la mañana para ponértela por encima sin perder el estilo. Los colores vibrante también puedes utilizarlo muchísimo en esta temporada de verano que ya se aproxima, combinándolo con algún otro color neutro si es de tu gusto. Aunque yo personalmente prefiero los colores neutros en verano como es el caso del blanco, beige, también los colores pasteles me parecen que son bastante adecuados para esta temporada. Me gusta muchísimo porque son frescos, porque los puedes combinar fácilmente con cualquier otro color y te vas a ver fabulosa. Pero esto va a depender, claro está, del gusto de cada una. Y a tus colores neutros puedes agregarle algún accesorio colorido si lo que quieres es agregar un poquito de color en tus atuendos y no verte tan plana. El tejido de lino también es un tejido muy popular que se utiliza bastante, sobre todo en verano y que es bastante elegante también. Puedes utilizarlo de pieza completa, o sea vestir completo en lino o puedes utilizarlo solo en una pieza. Personalmente me encantan los pantalones de lino porque tienen una caída muy elegante, además de que son frescos y se prestan muy bien para vestir en verano. Al igual que los pantalones blancos, como ya les dije los pantalones jeans pueden ser en cualquier color, son muy utilizados y muy aptos para todo el año. Se puede utilizar tanto en invierno como en primavera, en verano, en otoño, en lo que tú desees. Siempre busca el que a ti te acomode, el que a ti te haga sentir bien y con eso ya está. Miren por ejemplo esta combinación con pantalones blancos que puede ser solamente el pantalón, pero también puede ser un total look en blanco que se ve fabuloso y además muy muy fresco. A las señoras también le van muy bien estos pantalones blancos, solo trata de cuidar tu ropa, de que el blanco esté totalmente blanco, que no esté manchado, que no esté roto, que no esté pues descolorido o rasgado y esto va a hacer que tu pieza y que tus combinaciones de ropa se vean muchísimo mejor. Personalmente a mí me encantan los pantalones blancos y combinarlo con algún otro color pastel me parece fabuloso. Díganme en los comentarios ustedes qué les parece, si les gustan los pantalones blancos para esta temporada de verano o también en primavera. Al igual que como te muestro ahora estos vestidos muy casuales, pero que se ven bastante bien en las señoras. Tú elige el vestido que a ti te acomode, pero trata siempre de utilizar vestidos en verano porque son frescos, son cómodos y no se pegan muchísimo al cuerpo, lo cual hace que te sientas muchísimo mejor y que también te veas mejor. Las bermudas y pantalones cortos también los puedes utilizar dependiendo pues del largo que elija, va a ser que te sientas cómoda o no. Esto ya es decisión de cada persona y de el largo que manejen o que deseen manejar. A mí personalmente me parecen muy adecuadas las bermudas para verano, son frescas, te permiten pues broncearte un poco las piernas si lo deseas y también se ven bastante bien. Así que a usar vestidos, faldas, pantalones cortos o bermuda para sentirnos más frescas y para paliar un poco este calor que no sé si en sus ciudades o en sus lugares del mundo esté haciendo tanto calor, pero acá donde yo vivo está haciendo un calor insoportable. Y bien mis amores, espero que este video les haya gustado, les haya entretenido, lo dejamos hasta aquí. Si te gustó por favor no olvides suscribirte, regalarme un me gusta y compartir que con eso me ayudas muchísimo. Te mando bendiciones en abundancia y te espero en un siguiente video. No olvides darle like, darle pues muchísimos like, me ayuda bastante con el algoritmo. Bye bye. Bye.